Bienvenidos a Mamá y Cora con la experiencia de la Biblia J.D.J.D.J.D.B. J.D.J.D.B. 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 Aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver Fútbol League En el top 5 En el top 3 de los tiradores Y... Hasta que yo llegue En el top 3 de los tiradores salió un ruto Vamos a sentir ahora Vamos a sentir Julio Basora, dime que es lo que es Y los entrenadores Que bajen los prospectos La plataforma de los prospectos Julio Basora, dime que es lo que es Y los entrenadores Anderson Paula Anderson Paula Anderson Paula Anderson Paula Anderson Paula